Desde pequeño, ser del Albacete es un sentimiento que se transmite de generación en generación. Un sentimiento que se comparte a tu lado. En cada llegada al estadio. Con el pitido inicial. Con cada ocasión fallada. Con cada gol cantado. Hemos sufrido contigo. Pero sobre todo, nos has hecho volver a creer. Por eso, hoy más que nunca, Aupa Alba. ¡Eh, qué es lo que! Buenas y bienvenidos otro día más aquí al Modo Carrera. En este caso tenemos nueva serie, nuevo equipo y nuevo entrenador. Ahí vemos que vamos a hacer una nueva serie con el Albacete Balompié y con su nuevo entrenador José Luis Salazar. Un mítico dentro del Albacete, que ahora os explicaré. Pero bueno, para poneros en contexto, el Albacete es un equipo que juega en segunda división española. Y tiene entre sus máximos accionistas a Andrés Iniesta, conocido en todo el mundo. Y bueno, después de unas temporadas en las que sí, bien, está ahí en segunda división, se consigue mantener. Tampoco es que haga grandes resultados, pero bueno, mantiene la categoría. Andrés Iniesta dijo, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a ver qué podemos hacer, si podemos montar un gran grupo de jugadores, un gran equipo. Y bueno, se puso en contacto con José Luis Salazar. Que fue un mítico, un mítico jugador uruguayo de los años 80, 90, más finales de los 80, 90. Que, bueno, hizo carrera en el Albacete. Y gracias a él, el Albacete Balompié consiguió su primer ascenso a la máxima cotiduría española en la temporada 90-91. Y fueron gracias a sus goles. Él jugaba de mediongampista, ¿vale? Pero consiguió esa temporada marcar 15 goles. Y en más, en el último partido en el que se jugaba en el ascenso, fue él el que consiguió los dos goles. Entonces, bueno, qué mejor que una persona que conozca lo que es la filosofía del Albacete. Una persona que sepa lo que es sufrir y sentir los colores. Que como José Luis, ¿no? José Luis Salazar lo vivió mucho, sabe lo que es la ciudad, sabe lo que siente el club. Entonces Andrés dijo, don Andrés Iniesta dijo, no hay mejor persona que José Luis para llevarnos a la gloria. Y aquí lo tenemos, chicos. Ahí tenemos a José Luis que, bueno, viene con muchas ganas de conquistar España. Y quién sabe si de conquistar Europa. Nada, chicos. En esta nueva serie deciros que van a ser cosas rápidas, ¿vale? No voy a enrollar con tanta explicación. Esta ha sido la mayor explicación que vais a tener en estos capítulos. Porque quiero que las cosas vayan rápido. No quiero que haya tanto texto como en la serie del barro. Entonces, nada, lo que voy a hacer es, voy a ir pasando estos días. Voy a ir viendo a ver qué es lo que podemos fichar. Y nada, luego os enseñaré los fichajes que he hecho. Jugaremos el primer partido de liga. Y lo dejaremos por aquí en el capítulo de hoy, ¿vale? Entonces, nada, ahora nos vemos. Bueno, chicos, por aquí os voy a enseñar los fichajes que hemos hecho. Nos hemos traído a Christopher González gratis. También luego nos trajimos a Mini gratis. Igual que a Alo. Los tres gratis, ¿vale? Que, bueno, vi que eran los mejores jugadores que habían. Entonces dije, pues venga, vamos a traérnoslo. Después vendimos a Córdoba, al portero, a Corosito, por 650.000. Nos trajimos a Santiago Jiménez, 2 millones y medio. Brutal este fichajazo, va a ser increíble el delantero. Vendimos a Benito. Después nos trajimos a Ray Envy, del Bayern 2. Que nos lo trajimos por 650.000. Más a Mini, el que nos habíamos traído gratis antes. Entonces, ¿qué más? Después nos trajimos a Claudio Bravo, por 310.000. Increíble para la portería, este portero. Hemos vendido también a Zozulia, a Ortuño y a Arroyo, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar la plantilla, que de momento se queda así. Tenemos en portería a Claudio Bravo, ¿vale? Después tenemos a Arainby con Boyobo. Bueno, no es que sean los dos gran cosa, pero creo que nos van a ayudar bastante esta temporada y pueden subir. Después tenemos en el lateral izquierdo a Fran García. Lateral derecho, Carlos Isaac, que está cedido en el Albacete. Pero bueno, veremos a ver si nos lo quedaremos o qué. Después tenemos a González, increíble, ya te digo. Después, aquí en el centro del campo con González, tenemos a Edi Silvestre. Bien, yo creo que nos puede ayudar también esta primera temporada. Ya veremos para el año que viene qué es lo que hacemos con él. En la banda izquierda tenemos a Cedric Teguía, del Atlético, que está cedido en el Albacete. Brutal, también nos va a ayudar. Después tenemos aquí a un canterano que nos salió, a Santos. Increíble, 17 años. Ahí podéis ver un poquito las estadísticas. Bueno, qué decir, yo creo que la va a romper. Después tenemos al capitán, a Tana, aquí en el MCO. Y en punta tenemos a Jiménez, ¿vale? Y bueno, por ahí podéis ver el banquillo, ¿vale? Luego en el B, os voy a enseñar al equipo B. Tenemos aquí a Bravo también, a Halo, a Keikojevic, a Jiménez, Caballo, Diamanca, Torres, Fuster, Jiménez. Bueno, ¿vale? Ya los iremos conociendo. Tenemos ahora primer partido de la liga contra el Sporting. Partido que voy a jugar, ¿vale? Y va a ser el primer partido que... Bueno, que vais a ver. Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí en el capítulo de hoy. Como estaba diciendo, quiero que los capítulos sean muy rápidos. Entonces vais a ver poquitas cosas. Y así yo creo que se hará más ameno. ¿Vale? Nada, vamos allá. Vamos directamente. ¡Va! ¡Vamos allá, chicos! Primer partido de la temporada. Primer partido de José Luis Salazar en la liga Smart Bank. Partido contra el Sporting. Un partido difícil para empezar, ¿vale? Veremos a ver. Veremos a ver de lo... Bueno, de lo que somos capaces. A ver si somos capaces de empezar bien la temporada. ¡Va! Vale, ¡qué buena! Ahí tenemos la primera de Jiménez. Ahí tenemos... ¡Ya! ¡Oh! Lo estaba cantando ya, ¿eh? Estaba cantando el primer gol. ¡Sácala! ¡No! Primer gol del partido. Minuto 15. Gol del Sporting. Un poco cagada ahí. Ahí vemos ese paso por arriba. Ese balón que tendríamos que haberlo despejado. Pero le cae al delantero. Venga, 1-0. Vale, ¡qué buena esa! Vamos arriba. Vamos, Tana. Vamos, Tana. Vamos. ¡Va! ¡Te la haces! ¡Te la haces! ¡Vamos! ¡Ah! Cedric. Ahí abajo. Eso es. Vamos. Arriba. Vamos, Jiménez. ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué buena esa! Vamos arriba. Vale, fácil. Vale. Atrás. Abajo. Vamos, Tana. ¡Vamos! ¡Ah! Vamos arriba. ¡Qué bien! ¡Va, Santos! ¡Va, Santos! ¡Tú sí! ¡Tú sí, Santos! ¡Ahí está! ¡Empate a uno, chicos! Minuto 38. Ahí vemos. Palón arriba la banda para Santos. Que se coloca ahí para adentro. ¡Buenísimo! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Aguántala! ¡Vamos, Eddy! ¡Vamos, Eddy! ¡Para adentro! ¡Ahí está! ¡Qué buena jugada, chicos! ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! Ahí vemos el balón por arriba de Jiménez. Lo coge Eddy. Se coloca ahí para adentro. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! ¡No te metas por detrás! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Oye, qué cantada de Claudio Bravo, ¿no? Minuto 72, chicos. Nos empata en el partido. Ahí vemos. Se va por la banda. No lo puedo frenar. Chuta ahí. ¡Madre mía, Claudio! ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Sácala! ¡Vale! ¡Se acaba, chicos! Final del partido. Empate a dos frente al Sporting. Bueno, bien. Bien. Buena manera de empezar la liga. Bueno, chicos. Por aquí lo vamos a dejar en el capítulo de hoy. Sé que ha sido un vídeo corto. Pero bueno. Quería que fuese solamente la presentación. Y lo he dicho. Los capítulos van a ser así cortos. De entre unos 7-10 minutos. Para que la cosa vaya más rápida. Sea más... Más... Fácil de ver todo. Y nada. Espero que lo apoyéis. Que le deis un like. Que os suscribáis también. Las personas que no estéis suscritas. Y bueno. Si tenéis alguna recomendación que queréis ver aquí en el... Albacete. Ya sabéis. Ponédmelo en los comentarios. ¿Vale? Y nada. Nos vemos mañana. ¿Vale, chicos? Recordad que es lo que... ¡Chao!